¿Qué tal gente? Buenos días, ¿cómo están? Hola, hola, para mí es un gusto. Helen McQuarrie acaba de fallecer a los 52 años de cáncer, la actriz de Harry Potter y Peaky Blenders. Ok, no sé quién sea, voy a checarlo, pero acaba de fallecer. Buenos días, gente, ¿cómo están? Hola, hola, a los que ya habían llegado, por favor, muchísimas gracias por estar aquí. Hay noticias bien pesaditas, pero bien pesaditas. Alma, buenos días, la primerita que andaba por acá. ¿De qué color ponemos el banner, queridísima Alma? Profe, buenos días, como siempre, atentos, gracias, hermosa gracia, gracias. Adé, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, soy nuevo en el canal, mi primo Héctor. Muchísimas gracias a ese gran Héctor y a ti, Sara, por estar. Ojalá, pues, puedas activar la campanita. Eso nos ayuda muchísimo, de verdad, el que activa la campanita. Entonces, ojalá lo puedas hacer. Queridísimo Crack, buenos días, ¿cómo están? Lilia, ¿qué tal? Buenos días, paso lista de volada. Lo que dice la Mesa Delfina, el regreso a Campeche y es el lunes, ahorita les platico. Estuvo raro de por sí todo. Buenos días, Itza, buenas, buenas. No, todavía, bueno, para agosto pudiera ser. Ojito, ¿para cuándo regreso Politécnico? Muy buenos días, profe, crees que regresemos. Voy a responder de todo, ¿eh? Buenos días, mi buen Javier, saludos. Tengo que dar clase. Échale con todo, colega, con todo. Ahí andamos. Y aquí se queda el diferido y en la noche haré otro live muy parecido a esto. Con más datos, obviamente, más analizados. ¿Cuándo regresamos? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo está, Lilia? Hola, hola a todos. No, yo creo que habrá dos lives. El de ahorita y el de la noche. Andy, ¿qué tal? Nada que agradecer. Nada que agradecer, Andy, con gusto. Qué gusto, mi queridísimo Ro. Es un gusto tenerte por acá. Para mí es un placer de verdad tenerlos. Les doy la bienvenida a todos. Como pueden ver, pues no es tan difícil suponer de qué va a tratar el live. Porque la mañanera de hoy, como se estaba esperando, pues vamos a hablar exclusivamente del regreso a clases. Por lo que se dijo en la mañanera. O sea, por lo que se dijo en la mañanera de AMLO. Vamos a ver ese tema, ¿vale? Gente bonita que ya anda por acá. Ahí está. ¿Qué onda, mi Teban? ¿Cómo estás? ¿Te desvelé? Caray, ¿por qué? ¿Por qué te desvelé, mi queridísimo Teban? Juan Pablo, buenas. Ojito, 15 minutos. Tengo que ir. Venga, ya está. Sí, sí, me gusta ese libro. Desde chiquito lo leí y lo volví a releer hace poco. Buenos días. Excelente mañana, Cristian. Pues voy empezando, gente. Antes que todo, quiero presumirles esta chulada. Vean esta chulada de playera. Es una verdadera chulada. Y vean, les quiero poner acá el COVID Fighter. Una verdadera chulada hecha por mis queridísimos... No sé si se vean o creo que no se va a ver. Mis queridísimos Retro Gamers. Así que, por favor, vayan ahí con los Retro Gamers a su canal de YouTube. Denle suscribir, campanita a su página de Facebook para que puedan hacerse de una playerita de estas. Es una verdadera chulada esta playera. Se los voy a andar presumiendo todo el día de hoy. De verdad, una chulada y un material muy bonito. Y si hay tallas, si hay tallas para la gente que somos un poquito amplio. Yo soy chica, pero respiro mejor con la extra grande. Entonces, hay tallas. Dense ahí una vuelta con los Retro Gamers para que compren una playerita así de chula como esta. De verdad, es una verdadera chulada la playera. Pues vamos empezando, ¿vale? La pregunta del millón, pues es obvio. No voy a aplicar. Es cuando vamos a regresar a clases presenciales. Entonces, el día de hoy se dio demasiada, pero demasiada información a la mañanera. Pero ha sido de una manera escandalosa. Y ya se venía anunciando. El mismo Gatell lo había dicho. El viernes tal vez tenemos a Delfina Gómez. Y luego lo dijo ayer a AMLO. Entonces, se veía venir. ¿Con qué arranca? Bueno, la mañanera arranca con AMLO dando el previously. Y él en este capítulo. Y nos dice de qué va a tratar. Después se viene Alcocer. El doctor Alcocer. Que nos comenta que la próxima semana arranca vacunación en maestros. Ojito. Hay como cuatro videos que subí en el canal hoy. De verdad, como cuatro videos muy segmentados. Editados para que solamente vayas a la carnita. No te chistes toda la mañanera. Solamente a la carnita. Ojalá puedan ver los cuatro videos. Creo que fueron cuatro. Y dice, ya vamos a empezar con la vacunación de los profesores. Ok. Se arranca la vacunación de profesores. ¿Cuándo? Más o menos del 20 al 27, 28, 25 de abril. O sea, en este mes ya van a haber varios profesores vacunados. Ojito. Adicionales a los de Campeche. O sea, en Campeche ya sabemos que desde hace medio mes, un mes, están empezando a vacunar profesores. Con la intención de ya tener un regreso a clases en Campeche. Solamente en Campeche. Pero la intención es también. Déjenme, déjenme les pongo el otro banner. Perdón. Tantito. Ahí está. Perdón. Tantito, tantito. Permítanme, gente. Ya está. Entonces, Campeche, por las condiciones que tiene, es el primer estado que va a regresar a clases presenciales. ¿Cuándo arranca Campeche? Sorpresivamente arranca el día lunes. O sea, el lunes ya arrancan las clases en Campeche. Lo que para mí, la verdad, es bastante. Atienda tu clase, Fer. Atienda tu clase. Este live se va a quedar guardado, ¿no? Sí, probablemente. Y depende mucho de cada estado. En la noche les voy a dar con tablas, con imágenes. Porque quiero que vean primero los videos y les pueda como que concretar, sintetizar la información en el live de la noche. Pero Campeche ya va a regresar a clases presenciales. Curiosamente, ya arranca el lunes. ¿Y qué es lo que se hizo en Campeche que se va a hacer en el resto del país? Bueno, por cuestiones del semáforo y por cuestiones de densidad poblacional y por control de la pandemia, cada estado va a tener su ritmo distinto. Es decir, aquellos que tengan una mejor gestión de la pandemia, aquellos que tengan semáforos epidemiológicos más buena onda, van a regresar primero. ¿Ok? Van a regresar. Mañana era versión Javier Vazquez, algo así. Ah, qué chido. Mi nombre bien escrito. Te agradezco, crack. Este, regresan primero aquellos que tengan un verde consolidado, un verde más viejito, un verde con más tiempo, menos contagio, menos repuntes. Partamos desde el inicio, obviamente, de que los verdes están maquillados, de que los contagios en México no se dicen en realidad, las defunciones, que están súper maquilladas las cifras. Pero bueno, con todo y esa maquillada, vamos a tener que ver primero las entidades que están con mejor control de la pandemia. Y esas empezaron desde semanas antes, en una gira que dio Delfina Gómez, con comités para sanitizar las escuelas, limpialas, ponerlas en orden, ver que no falte el agua, que no falte el jabón, que se pueda tener las condiciones. Y después ver cómo va el porcentaje de profesores vacunados en esa zona y personal académico. Ojito, luego hablamos de profesores, no por hacer menos a la demás gente que trabaja, que es indispensable en el sector educación, simplemente que es como que la generalización. Profesores, prefectos, supervisores, directivos, administrativos, etcétera, etcétera. Claro que esto se presta a hacer chanchullo, que las escuelas particulares, algunas de gobierno, pues metan matrícula que no corresponde, metan primo, al amante, y punto. En fin, el chiste es que estas escuelas ya fueron haciendo estas brigadas, estos comités con los subsecretarios de educación, con la secretaria de educación, obviamente con López-Gatell, con alguna comitiva de educación, de salud, para coordinarse con el estado, que según correspondiera, para el regreso a clases de una manera segura. ¿Cuál es el problema? Que no se va a lograr esta seguridad. Esta seguridad, hay dos cosas que me llaman mucho la atención, este live va a ser muy corto, creo, va a ser muy corto, a menos que de repente empiece a llegar gente, empiece a llegar gente, empiece el chat a moverse demasiado, y haya mucha actividad. Pero de lo contrario, yo creo que no va a ser tan largo el live, no creo que ni a la hora lleguemos, la verdad, quizá media hora, ojalá puedan dejar su like desde ahorita, suscribirse a aquellos que no estén suscritos. Entonces, llama mucho la atención dos cosas, una, que siguen con esta carta responsiva, entonces yo sí me voy a la teoría de siempre, de ok, si fuera seguro regresar a clases, no harían firmar a los padres una carta responsiva. ¿Por qué me voy a tener que ser responsable de que mi hijo se juegue la vida ahí? O sea, si se dan cuenta el riesgo implícito que va en el regreso a clases, porque si te están pidiendo carta responsiva, es porque seguramente no es tan seguro este regreso a clases, porque si no, porque nos piden esta carta, ¿no? Pero bueno, así se los va a gastar el gobierno en México. Ahora, ¿cuál es el otro problema? Que López-Gatell dijo que no es necesario, ojito con esto, no es necesario el verde para regresar a clases presenciales. O sea, que esto pone sobre la mesa la posibilidad de que estados como el Estado de México, la Ciudad de México, Chihuahua, etcétera, estados que tienen una densidad poblacional, México, ojito con esa jalada que está haciendo el gobierno, imagínate que no sea condición el verde para regresar a clases, eso nos están diciendo y eso pretenden hacer, es peligroso, diría yo, demasiado. El amarillo es condición suficiente para volver a clases, ojitos, imagínate, basta estar en amarillo para poder regresar a clases. Entonces, sé más irresponsable y eso súmale la carta responsiva que te van a hacer que tus padres firmen, pues como que no son buenas señales, pero bueno, lo sigo leyendo, ¿vale? En la noche yo creo que por ahí entre 10 y 11 de la noche, Andy, ¿vale? Voy a dar más información que ahorita, voy a darla con tablitas para que van los calendarios, todo eso, se los voy a hacer más preciso. Que además, ahorita, mientras nosotros estamos en el live, está preparándose y en unos 15 minutos arrancará una reunión de Delfina Gómez con gobernadores de los estados para ver en qué estados hay condiciones o en qué estados ya arrancan las comitivas como la que hace unas semanas hicieron en Campeche para permitir el regreso a clases presenciales como si iba a empezar Campeche el lunes. El lunes, o sea, sí, Campeche inicia clases o regresa clases el lunes, ¿ok? Campeche comienza clases el lunes. O sea, eso ya es una realidad. No les estoy mintiendo. El estado de Campeche, que ha sido el estado que ha tenido más tiempo el verde, ya arranca con sus clases, ¿vale? Entonces, en el live de la noche les voy a platicar esto y un poquito más detallado, ¿va? Ay, mis greñas y mi calvicie, perdón, estoy como cuatro pelitos y regados por la cabeza. Sí, ya estamos. Es una realidad porque el lunes arrancamos, Alexis. Néstor, ¿qué olas? ¿Cómo estás? Ya me voy, profe. Dale con todo. Abrazo grande, Belia. Nos vemos en el live de la noche y ojalá pueda ver este diferido, ¿vale? Nada de carta responsiva y como mamá. Exacto. O sea, es una jalada, la verdad, que nos obliguen a esto. La verdad, es un riesgo y alto. Debería ser en agosto, quizá, porque quizá ni en agosto, ¿eh? Vete a tu clase. Fede para ello primero la economía. Exacto. O sea, están aplicándola que primero la presión económica que los niños, ¿no? Pese a que estamos en rojo, vamos a regresar. O sea, tal vez no en el rojo, pero vean qué jalada que estar en amarillo, que estar en naranja. Tal vez pudieran decirlo, ¿no? O sea, amarillo basta para el regreso a clases, neta. Basta para el regreso a clases, lo cual no me agrada nadita la opción, la postura. Pero bueno, ya lo dijo Gatell, ¿no? Estamos en campaña electoral. Obviamente es parte de reactivar la economía, lamentablemente, ¿no? Ya no entraste. ¿Cómo crees, Fer? Trata a ver si te dan chance de entrar todavía. El live se queda guardado, la clase no. Allá una entra a clase línea y ya me voy a hacer dale con todo. Venga. Entonces, es peligroso, gente, lo que está pasando porque sí están planteando un regreso no tan seguro. Y por otro lado, también le preguntan a López Gatell, le preguntan a Delfina Gómez, ¿va qué seguridad nos das del regreso a clases? Es sobre todo porque ustedes mismos han comentado en su momento que los niños, pues, son inquietos, van, se traen la mano a la boca, a la cara, a los ojos, se convidan, se quitan comida entre ellos, le toman una misma botella. O sea, un niño puede entrar con un cubrebocas y sale con otro cubrebocas de otro color. O sea, un niño no es por desconfiar de ellos, no es por menospreciarlos, por decir que no les gira la rata. No, un niño por naturaleza es más inquieto y menos responsable porque la responsabilidad con la pandemia la hemos ido adquiriendo con el tiempo, con nuestro nivel de madurez, con nuestro nivel de comprensión. Ya sé que todos tenemos un familiar simio y un vecino simio al que le vale gorro la pandemia y que entonces, pues, pues, todo está del cocol, ¿no? Ya sabemos que hay gente adulta en este país que por más adulta, por más madura que debiera ser, pues, le está valiendo gorro. Sí, conocemos gente simia de ese nivel, pero, pues, un niño, no le podemos exigir a un niño de kinder, de primaria, ojito, porque el sector básico es el que primero entra. Ahora, no podemos pedirle a un niño de primaria, de 8, 10 años, 5 años, 7 años, bueno, primaria entran en 6, 7 años, que tenga el cubrebocas todo el tiempo, que cuando vaya al baño sí se lave las manos bien los 20 segundos, que el gel antibacterial, la sana distancia, que la hora del receso, o sea, ya sé, ojito, ya sé que tendrá que haber profesores cuidando todo esto, el distanciamiento social como lo hacen en Europa, como nos platicó mi queridísimo Mauro, como me ha platicado Valentina y muchos amigos de Europa. Pero, en México también está el problema de la matrícula, o sea, no hay tantos profesores para tantos estudiantes, ya sé que tendrá que ser un sistema híbrido, pero por donde sea hay complicaciones del sistema, o sea, no está tan fácil decir que vamos a regresar a claves presenciales, porque ni hemos tomado la pandemia, porque no hay protocolos todavía internacionales, mucho menos en México, para poder vacunar a los jóvenes, a los niños. Entonces, por donde sea, está bien torcido el asunto, ¿vale? Y si los profesores de educación pública y privada hicieramos un paro, mira, estaría padre, pero ¿quién nos va a convocar Mauro? O sea, la verdad es que ahorita a mitad de pandemia convocar sería un tanto irresponsable, lo más fácil es que a través de las diferentes escuelas se pueda ver la posibilidad o no, porque también aquí viene la otra parte que digo va palomita para el gobierno, pero sigue siendo una jalada el objetivo principal, que es regresar a clases presenciales. ¿Cuál es la palomita? Clases presenciales no pueden ser forzadas, son opcionales, ¿vale? Ahorita platico de eso. Primero que todo, estén vacunados, exacto, y ni una muerte, y ya veré, exacto, y ya veremos, o sea, ni siquiera garantizamos, ¿no? Ahorita porque estamos en elecciones electorales, después de votar, estoy segurísimo, exacto, o sea, van a meter nuevamente el rojo cuando ya hayan ganado los candidatos que querían que ganara, ¿no? Los rojan, exacto, los niños, eso, eso, hermosa, bien ahí, Kat, a final de cuentas, los niños son eso, son niños, o sea, es gente inquieta, es gente que ahorita está extrañando a sus compañeritos, es gente que ahorita extraña a sus maestros, que les encanta jugar, reír, tal, tal, van, vienen, este, no sé, hacen de todo, son niños, como bien dice Kat, Entonces, el regreso a clase sería muy, pero muy irresponsable, porque no puedes frenar el desarrollo, el crecimiento del niño, ya sé que emocionalmente, psicológica, psicoterapéutico, todo el asunto del regreso a clase es que es bueno, sí, pero, pues no es más importante que la vida, o sea, desafortunadamente, y no hablemos del rezago, no, 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 del desarrollo socioemocional de los niños, pero no es más importante que la vida, ya sé que es difícil, y es que tú no tienes hijos, y llámese ese rollo, no, pero yo por nada del mundo llevaría a mi sobrina, a mi sobrino, para nada, o sea, y no, y no viven en castillos, y no viven en casas de oro, y no tienen jardín en sus casas, o sea, no, y aún así no los llevaría, los de educación básica no tienen que entrar, no tendrían que entrar, exacto, y son de los primeros que van a entrar, lamentablemente, bueno y malo, o sea, qué bueno que tengas la idea que va a seguir en línea, pero, pues, ojito, no nos desesperemos por volver, que sea seguro y lo hacemos, ¿vale? me sorprende que en México no se ha presentado una ola como, si las, es que el problema es que, mira, las olas son esto, ¿por qué se les llaman olas? pues porque bajan y suben los contagios y los fallecidos, México siempre ha tenido esto, muchos contagios y muchos fallecidos, o sea, acuérdense cuando nos escandalizamos, uy, 200 muertos, ayer o antier registraron 500 y tantos, y el fin de semana es cuando baja, porque la actualización de los datos se va rezagando, entonces, o sea, ¿cuál es el problema? nunca hemos tenido olas, porque siempre fue una sola así, recto, ¿vale? el regreso a clases es seguro, lo garantizamos, pero fírmame, exacto, así, o sea, es seguro, ven, te tráeme a tu chamaco, pero fírmame, que si le pasa algo, pues tú quisiste que viniera, o sea, así de absurdo, nos van a obligar a trabajar, ese es el problema que también a mí me preocupa, ¿por qué? porque nos están obligando, o nos están diciendo, profeando en clase, crack, pégale a tu clase, pégale a tu clase, crack, este, nos van a obligar, pero, ojo, gracias, deja tu like y vete, mi queridísimo Abraham, nos van a obligar a trabajar a los profesores, si más, digo, cada escuela tendrá su sistema híbrido, pero un sistema híbrido implica que algunos van a estar en presencial, otros van a estar en clase a distancia, ¿por qué? pues porque no puedes meter a los 30, 40, 50, 60 estudiantes en una clase, en un salón, todo cucho, como sabemos que son en el país, en su 70, 80%, entonces, ¿qué pasa con esto? Algunos, todavía le tienes que sumar que no puede ser el regreso forzoso, o sea, no nos pueden forzar a regresar a las clases presenciales, por lo que nos permitirían, en una segunda ocasión, ojito, aquellos que no queramos mandar a los peques, pues que sigan el sistema a distancia, eso cargará la mano a los profesores, en el sentido que si no se puede contratar más maestros, quizás los particulares puedan, pero las de público, perdón, las públicas, las del estado, no podrían contratar de la nada más maestros, y el profe tendrá que atender sus clases presenciales, y al mismo tiempo el profe tendrá que atender a sus alumnos, de una manera de distancia, creo que hay maneras muy fáciles de resolver ese problema, creo, pero son fáciles, o sea, no están nada fáciles, según yo, pero son prácticas para uno como maestro, se los platico en el live de la noche, vale, yo abrí la sesión y un alumno ya me está pidiendo entrar, vale, venga, dale, Mau, gracias por estar acá, los papás no todos dan los materiales exactos, o sea, también es parte de una estrategia en conjunto, los papás también tienen que ponerse al tiro, ¿qué onda, Faykei? ¿cómo estás? ¿qué chido que andas por acá? ¡Ve a pasar a mis alumnos del canal! Por favor, Mau, gracias, 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 Mau, ojalá que sí se pueda, se decía regresar, ojito, a nivel nacional se tiene la consigna de regresar a Eduardo, solamente que por comités, y en la noche les voy a dar estos comités que se van a empezar a hacer por sesiones, ¿qué pasa? La CEP, vía Delfina Gómez, se va a reunir, ahorita ya está empezando seguramente la reunión con los gobernadores de los estados, y van a ver en qué estados hay condiciones, y dependiendo de esto, la vacunación arranca antes o después, por ejemplo, la Ciudad de México será de los últimos estados, bueno, entidades federativas, no es un estado de México, en ser vacunado, ¿por qué? Pues porque no hay una buena control de la de la pandemia, y pues obviamente están priorizando las vacunas, ¿qué está pasando? Por ejemplo, el 20 de abril ya arrancan a vacunar, y si faltara algún profe por acá, por allá en Campeche, se la aplican, pero arrancan con otros estados, entonces, después se van a otros estados, van a estar tardando de 7 a 10 días por estado, y por ejemplo, los estados que ahorita van a continuar después de Campeche, estamos hablando de Chiapas, ojo, Chiapas, Coahuila, Nayarita, Maulipas y Veracruz, son esos cinco estados que son como que ahorita que llaman la atención, Chiapas, Coahuila, Nayarita, Maulipas y Veracruz, serán los que estarán vacunándose pronto, ¿y qué es pronto? Bueno, la primera vacunación arranca del 20 al 27 de abril, de ahí se va una de abril a mayo, hasta la primera semana de mayo, y luego de la segunda a la tercera de mayo, perdón, de la primera a la segunda, y la segunda a la tercera, prácticamente de a una semana van a estar rotando los sistemas de vacunación, ¿por qué? Porque arrancan también las vacunaciones masivas con un lote de vacunas que llega el domingo, recordemos que los profesores nos van a aplicar CanSino, que es de una sola vuelta. Mis queridísimos Retro Gamers, banda, váyanse a este canal y váyanse al Facebook del mismo nombre, y por favor pídanle al queridísimo Monkey, Fer o Serafín, se las vuelvo a presumir, hombre, ven esta chulada, vean nomás esta verdadera chulada de playera, neta, responsables, a ver, tantito te quito mi queridísimo Monkey, vean, seamos responsables, las Covid Fighter, y son de los queridísimos Retro Gamers, por acá, ojalá que la silla no me cura, pero vean, aquí está, y están chulísimas, a ver si no me cubrió, pero ahí se ven los Retro Gamers, neta, vayan a dar amor, suscríbanse a su canal, por favorcito, activen la campanita, los lives se ponen buenísimos, puro cotorreo con los juegos con los Retro Gamers, y por favor escríbanles al Facebook, o al Instagram, para que pregunten sobre tallas, todo, y puedan hacerse de su playerita, que están súper chulas, y neta el material, es una chulada, yo intenté hacer una playera para el canal, está horrible, donde yo la mandé a hacer, para nada, y con los Retros, créanme, manejan un material, y el costo muy accesible, para la chulada, que es de verdad, está súper bien, entonces, vayan a dar amor, por favor, y pidan informes de las playeras, que tienen más, este, más, 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 más productillos por ahí en, en, en marcha, pero estas playeras están chulas, chulas, eh, abrazo mi Monkey Fer, Serafín, a los tres Retro Gamers, gracias, por andar acá, de verdad, sí, acá, es más, de una vez les pongo el banner que ya tenía, si te gusta mi playerita, lánzate con estos cracks, para que vayas allá, a echarte la, la, la charla, y preguntes por las playeras, sobre las COVID Fighters de los Retro Gamers, eh, entonces, este, eh, 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 les hablaba de, de estas, como que, cosas que van a pasar con, con los diferentes estados, por estos cinco estados que les mencionaba, y, entonces, van a ir avanzando con las vacunas, ¿por qué no lo hacen de una manera ultra masiva? Bueno, pues es que no hay suficientes vacunas, y no está tan fácil, ¿no? Lo hemos demostrado en México, pero, pues, ya va a tocar pronto, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que a mí, me andan tocando vacuna en mayo, si todo va bien, yo sé que no van a marchar a las fechas que dicen, pues, porque this is México, pero, pues, seguramente en junio me toca vacuna, o sea, que en una vez me andan tocando vacuna antes que a mi madre, por ejemplo, o a la par de mi madre, y mucho antes que cualquiera de mi familia, siendo que soy el más pequeño de los hermanos, ¿no? Y, y cositas de esas, entonces, ojito con eso. Y, y ya de ahí, según como tenga el semáforo tu entidad, entre más rojo esté, en lo real, sabemos que casi todos están rojos, pero en lo maquillado del gobierno, entre más rojo esté, más tarde llega el comité, más tarde llegarán las vacunas, porque, insisto, están priorizando quienes ya tengan ahorita condiciones epidemiológicas para el regreso a clases, a esas van a ir y dejarle todas las vacunas lo antes posible para vacunar lo más rápido. Esos comités, esas tablas, esos grupitos, te los voy a dar, porfa, en el live de, de la noche, te lo voy a decir, yo creo que te hago una tablita o algo así, para que te lo pueda mostrar de una manera facilita, ¿va? Ojito, porque todos, en todos, en todos, en todos, majo, van a querer regresar ya. Solo está en que el semáforo epidemiológico nos lo permita, ¿vale? Entonces, ojito con eso. Ha sido recto para arriba. Ok, y si no firmamos, ok, vean, si no firmamos la carta responsiva, desgraciadamente se van a encontrar los estudiantes amenazando con sus calificaciones, pues sí, o simplemente, pues no te lo van a aceptar. ¿Sabe qué, señora? No quiere firmar la carta responsiva. O señor, el niño no entra a clases, se va al sistema híbrido, se va a la parte a distancia. Que tu internet, que ya no quiere, que ya no aguanta, no es mi problema. Si no firma la carta, no entra. Ya sé que dijeron, por ejemplo, que piden que los papás apoyen con este rollo de medirle la temperatura, que lleve el cubrebox, que lleve el gel, pero, o sea, no. Sabemos lo difícil que es monitorear el virus, lo complicado que resulta ser. Entonces, pues yo creo que no está tan fácil definir las cosas, ¿no? Yo creo que está muy, muy, muy difícil. Gracias, teacher. La teacher siempre tan linda, cuando anda luego así haciendo cositas. No he desayunado, anduve, pero siempre iba editando en la mañana, echándome la mañanera, tuve clases. Ahorita salí con el perro y sí ya. Ya empecé a salivar, nada más dolió lo que me trajo la teacher. Gracias, teacher. Larga vida para ti. Y lo nuestro. En Hidalgo se regresa antes de agosto. Quieren, ojo, todas las entidades quieren volver, ojo, quieren volver, y por querer volver es el gobierno quiere forzarlas. O sea, no porque, uy, yo padre de familia de Hidalgo, no, no, no. O sea, el gobierno quiere forzar el regreso antes de que acabe el año. En todo el país lo quiere forzar. Sí, porque ya dijo, no requerimos el verde para regresar. Lo dijo López-Gatell. Chécate, por favor, todos los videos, todos, todos, todos los videos que tenemos en el canal. Pero no creo que haya condiciones para eso. Yo creo que si regresan unos 10 estados antes de que acabe el ciclo escolar serán muchos. Yo creo. Ojito. O sea, sí, tal vez sí Veracruz, tal vez Campeche, Sonora, alguna baja, Sinaloa, no sé, quizás Chiapas. Bueno, no, Chiapas es seguro que sí. No sé. Sería cuestión de ahorita como que monitorar en mi cabeza el mapa. Pero ojo, quieren que regrese todo el país a claves presenciales antes de que acabe el ciclo escolar, antes de que acabe el semestre. Pero no se va a poder. Lugares como Puebla, como la Ciudad de México, como el Edomex, jurenlo que regresamos si bien va hasta agosto. Si bien va, pero no faltará a la escuela lo que diga, ay, no, yo sí me aviento. Pero si no están vacunados tus profes, no se puede. O sea, y sería motivo hasta de sanción, seguramente. Está mal, efectivamente, está mal, porque no han acabado bien. Exacto, o sea, yo conozco gente de más de 60 que sí se quiere vacunar. Ojo, no es lo mismo decir que mi vecina que no se quiso vacunar. Bueno, no quiso vacunarse, pues no puedes contarle en la estadística que le falta vacuna porque no quiso, la tuvo y no la quiso, ¿no? Absurdo, pero sí está pasando. Entonces, a esa gente no la cuentas, pero gente que sí quiere vacunarse no está vacunada, entonces, pues la net está mal. Súper de acuerdo, Sweet Dream. Me encantó. Sean Lee, sí, está de verdad, chéquenla, de verdad, son una maravilla estas playeras de los retros. Chéquenla, 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 de verdad, están hermosas, hermosas. Y la parte de atrás también nos atiene sus cosillas, están hermosas. Es creo que el segundo tiraje que sacan, ya han sacado otras playeras, tienen mercancía súper chida de los retros, son verdaderos cracks. De verdad, busquen las redes sociales, escríbanles y compren una playerita y díganles que acá vienen del canal a ver si les digo que se hagan un descuentazo o algo. Buenas, buenas Navarro, ¿qué onda? Gracias, gracias. chéquenle a los retros. Ojalá que lleguemos a los 17 mil. Yo creo, José, que sí andamos pegándolo a los 17. Qué bueno que me lo dices en una de esas capas que ya ahorita ya somos. Crack, eres grande, ya somos 17, José. Ya, ya, ya lo somos. Eso está súper, súper chido. Me alegra y gracias banda por todos los que se han suscrito y que están dejando su campanita, que dejen su like acá. Somos 17 mil oficialmente. Teacher, somos 17 en el canal. Pero si se invitan a arrancar con semáforo, naranjo, amarillo, fin de año, no van a importar. Ese es el problema. O sea, que pareciera que está pasando esto, Ro, que el gobierno dice, ya sé que dijimos anteriormente que necesitamos el verde. Uy, pero es que no había vacunas. Ahora con las vacunas, como hemos aprendido a cuidarnos, pues necesitamos menos buenas condiciones, o sea, absurdo, para regresar a clases. Los niños son niños. Ya lo dijo Kat. Son niños. Van a hacer por acá, por allá un relajo que esto, que el otro y va a terminar en un caos todo esto, en un verdadero caos. neta, no está chido que esté pasando esto, ¿vale? La verdad, no está chido que lo hagan, pero bueno, déjenme ver. Entonces, este, se me hace absurdo, pero pues bueno, son cosillas que suelen pasar. ahora sí. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? ¿En Zacatecas? Sí, ojito, Zacatecas va por ahí a media tabla. Les voy a poner en la nochecita todo, todo, todos los estados como van, pero sí les voy a estar poniendo tantito. Tantito, es que luego todavía sí como que pendientes por ahí. Ahí está. Hemos llegado a los 17 mil. Gracias. Sí, ya somos 17 en el canal. Gracias, queridísimo Josué. Eres el, el, el del chico de las estadísticas oficiales del canal. Gracias, queridísimo crack. Te aprecio, Josué. Cuando se vacunó el estudiante será obligatorio las caras presenciales. Sí, júralo que para cuando lleguemos a eso, ya, o sea, ya llevamos medio año o meses de clases, júralo. Miguel, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Hola, ¿por qué esa carita? ¿Qué onda, Miguel? Creo que ya respondí, ¿no? Queridísima Majo, ¿qué pasa, Miguel? Bien, por preocuparse. Maestro, ¿qué opina el gobernador de Puebla? Ya dijo, mira, curiosamente, nuestro queridísimo Barbosa, quien luego apoda a mí engandallamente al bebé Sinclair, es que sí se parece, la neta. A mí me pueden decir los apodos que quieran, a mí no me pega, eh. Y además tengo un chorro de tics y cosas para que me hagan burla. Curiosamente, fue muy responsable, yo no esperaba algo de Barbosa, sí, y Barbosa fue muy responsable. Puebla va a regresar hasta agosto. Y sí, tal vez hoy López Gatell dijo otra cosa, mira, seguramente a Barbosa le vale, ya dijo a través de su secretario o subsecretario de educación que no hay regreso a clases presenciales ahorita en Puebla. Mejor se van a preparar para que las condiciones para agosto sean óptimas y regresen. Y seguramente con la política nacional van a ser pinza muy chido y sí habrá regreso a clases en Puebla en agosto. Seguramente sí lo va a haber. ¿Sigue siendo verde? No, ya no, eso es lo raro. O sea, ya no necesitamos hubo semáforo verde, ya puede ser amarillo. Lo dijo Gatell hoy, o sea, qué jalada, pero bueno, ¿no? En efecto, yo tampoco creo, yo creo que hasta el 2022, José, es lo correcto. esto es otra, ese es otro problema que está en cañón, lo voy a tratar de abordar en la noche. Va, si un adulto mayor no se quiere vacunar, no lo puede esforzar, se subronque, su rollo, si se quiere morir, si se la quiere jugar, si quiere jugársela con sus, con sus, este, con sus, con sus estudiantes, perdón, con sus estudiantes. María, bueno, ahorita te agradezco, perdón, si se la quiere jugar con sus familiares o algo, es el problema del adulto mayor, ajá, pero si es un profesor, ese es otro rollo, lo vamos a platicar. María, muchísimas gracias por esa donación, te agradezco que confíes a los más de 70 que estamos acá, neta, muchas gracias por estar, ojalá hayan dejado su like, esta donación me apoya muchísimo, María, te lo agradezco de corazón, tu super sticker, lo vamos a poner, cómo no que se vea, porque luego aquí por lab no se ve exactamente cómo es el super sticker, vean, el super sticker, el comercial, bueno, que vean los comerciales, la neta también me ayuda mucho, gracias a quienes sí se quedan viendo los comerciales y no se lo saltan, nuestro super sticker, vean, una monedita que nos donan por acá, amablemente, María Guzmán, muchísimas gracias María, qué linda, de verdad, de corazón, te agradezco, vale, pues ahí está, seguimos, entonces, qué va a pasar con los maestros que no se quieran vacunar, pues va a ser un cuete, porque cuando te den las condiciones, vía gobierno, no condiciones chidas, no, se está del cocol, que por sólo vacunar a profesores, creen que ya está todo bien, estamos mal, los jóvenes siguen sin vacunarse, los padres de los jóvenes siguen sin vacunarse, solamente los abuelitos, los padres de gente ya mayor se ha vacunado, fuera de eso nadie, porque el vacunar a un profe, crees que es suficiente, o sea, no, no es suficiente, de verdad, no es suficiente, y está mal que lo hagamos así, pero bueno, eso es como se le está gastando el gobierno, entonces, pues, pues a ver qué pasa, no, yo, yo creo que, que las escuelas van a decir, ya te vacuné, pues vente a clases, es una orden nacional, y si de alguna extraña forma, el profe, por simio, lo tengo que decir, por simio, por ignorante, por lo que sea, no se quiere vacunar, capaz que lo hacen ir a clases, y se la juega, así sin vacuna, se me haría bien feo, pero si puede pasar, la neta, si lo ando viendo, si lo vislumbro, claro que si, cuando me vayan a vacunar, voy a ver cómo va a estar, voy a preguntar el protocolo, y les voy a hacer un live, casi casi, desde que me suba al coche, si se puede, y si los datos móviles me dan, así que vamos ahorrando para la recarga gente, que onda Jair, como estás, crack, buenas, buenas, como estás, que gustas, tenerte por acá, buenos días, gracias Néstor, gracias, gracias Sweet Dream, por eso es 17, Paco, hay una videoconferencia, y está hablando de eso, y le están tirando con todo, a ver, dónde, a ver, vamos a prender la tele, déjenme ver cómo le hago, a ver, déjenme, a ver, a ver, a ver, esperenme, se oscureció todo muy feo, pero es que apagué la luz, a ver, déjenme ver, porfa, dime dónde te va, no, mándame un whatsapp, no, para ver en dónde la estás viendo, y ahorita checamos qué rollo con eso, ok, ojalá y seamos 17,000, no sé, la veo muy difícil, mi querísimo Josué, ojalá que podamos llegar a eso, qué tal, cómo estás, DGISUS, buenos días, cómo estás, maestro, no entendí, para los alumnos es opcional, sí, es opcional, el regreso a clases no va a ser forzado, no te pueden forzar, de ninguna manera, a regresar a clases presenciales, es imposible, lo dijo la secretaria de educación, está, Delfina Gómez, entonces, ojito, no, este, no, no, no pasa nada de eso, no nos pueden obligar a eso, vale, apenas van a aparecer en esta semana, y un poquito de la otra, buenos días, profe, Julian, ya es hora de desayunar, un saludo, sí, miren, ya la tícher hace ratito me dejó, riquísimo desayuno por acá, ahorita la vamos a pegar, neta, gracias, muchísimas gracias María Guzmán, por esa donación, te agradezco de corazón, están hablando de vacaciones de maestro, y estudiantes, ok, porfa, dime canal, o mándame un whatsapp, no te van, si no es mucha lata, eh, Moscufro será, ok, vale, me perdí, me perdí, me perdí, hola Imelda, cómo estás hermosa, buenos días, cómo estás, con tan solo leer los libros de historias, sabemos que una pandemia, exacto, no se acaba tan fácil, la clase en agosto será optativas, eh, eso es otro, es otro dilema que tenemos que responder con el tiempo, porque no es seguro, que en agosto, ya hayan condiciones, neta, vean que chula playera, vayan con los retros y comprens una playera, este, no es seguro, que ya haya condiciones para regresar en agosto, entonces, si no hay condiciones para regresar en agosto, tendrían que seguir dando la opción de, ¿sabes qué? Tú decides si le entras o si no le entras, perdón que ande así, pero que estoy viendo si en la pantalla está eso que me decía mi queridísimo Teban, porque recuerden que ahorita, en estos momentos, se está dando una conferencia entre la CEP y los gobernadores de los estados, pero déjenme ver si de pura actualidad están transmitiéndole en la tele, o en qué canal Teban, déjame ver si de pura actualidad, no, pues no, y Melda, qué linda, gracias, por ese love, según las estadísticas de YouTube, seremos 20 mil a inicios de julio, no sé, no sé, yo espero que sí, pero la verdad depende, porque no nada, si tenemos un boom con Comipem, si lo logramos mi queridísimo Josué, pero no sé si lo logremos, la verdad, no sé, ojalá que pudiéramos llegar a los 20 en este año, que yo digo que sí los llegamos, ojalá que sí, Marco, ¿qué tal? ¿cómo estás Marco? Buenas, buenas, sí, júralo, no sólo por eso, sino por la reactivación económica, Jair, pero es parte de eso, lograr a pasarse los filtros de seguridad de sus clases, hiciera desastre, no se puede, porque ni siquiera soy yo el que tiene el control, mi buen Josué, son monitores, yo siempre entro con un monitor, el monitor se encarga de pasar la lista, el monitor se encarga de moderar, y de dar acceso, cuando ve que alguien es raro, está ahí o algo, lo botan, entonces, pues no, la verdad, nunca me ha pasado, jamás, y son unas quesadillas que hizo la teacher, en algunos estados no, por ejemplo, si eres de algunos estados que ya tienen un semáforo amarillo, o que ya están cerca del verde, o ya están verde, júralo que sí regresas José Martín, sí regresas, mi universidad ya empezaron, no sé por decir, sí, exacto, ¿qué universidad y de qué estado Carlos? pero sí ya están, o sea, el lunes arranca Campeche, o sea, véanlo ahí, qué más necesitamos para ver, que el gobierno va en serio, con este rollo de que vamos a regresar a clases presenciales, ¿no? una jalada, sí, pero pues así va a pasar, ¿no? Ojito, déjenme ver, ahí está, profe, ¿cree que el estado de Guerrero regrese? ya están viendo que van a ser en Guerrero, o sea, sí tienen intenciones de regresar a Guerrero, pronto, Oaxaca también, ojito, eh, mi un profe, buenos días, algo se regreso, no, Puebla, acuérdate que Barbosa ya dijo, que Puebla regresa hasta agosto, no creo que Barbosa vaya a cambiar la política que dio inicialmente, y sería lo más inteligente de parte de Barbosa, no cambiar absolutamente nada, eh, ojalá que no lo haga, pero bueno, Barbosa también ha dado cada, cada, cada sorpresa, que ojalá no sea el caso, pero pudiera darse, ¿no? no veo nada por ahí en las noticias, a la vez está bien, ya que debemos ser, pues sí, o sea, aquellos que necesiten prácticas en la universidad, lo están haciendo desde hace meses, yo creo que hasta el siguiente, hasta agosto, tal vez, tal vez, ¿no? ¿se acuerda que hice algunas predicciones en sus daños? Cierto, sí me acuerdo, entonces, como California está en amarillo, sí podrían regresar, sí, o sea, si, si la estrategia de vacunación avanza de manera correcta, de manera eficiente, es uno de los estados candidatos a poder regresar relativamente fácil y pronto a las clases, es absurdo, lo es en toda la expresión de la palabra, pero pues, así se las gastan en México, lamentablemente, así está el asunto, ¿vale? Pues, así va la información, gente, ¿cómo lo ve? Eh, a mí se me hace absurdo que ya quieran regresar a clases, que Campeche sea un hecho que regresa a clases el día lunes, eh, pero pues, así está el asunto, ¿no? Es, es, es terrible, en el live de la noche les voy a poner todos los datos, gracias María, de verdad, estaba bien si no le pusieron un comentario, gracias María Guzmán por esa donación, te agradezco de mucho corazón, un beso, un abrazo María, en el live de la noche les voy a poner las tablitas, las fechas, el número de vacunas que ya se llevan, para que podamos entender más o menos cómo va avanzando este proyecto, cómo va avanzando la intensidad, la intensión de la vacunación de nuestro gobierno, que vamos mal, que vamos lento, que, que absurdamente nos va a tocar muy probablemente nosotros primero las, las vacunas que a los, que a los médicos privados, ya se habló de la vacunación a médicos privados, pero pues ojalá de verdad no nos vaya tan mal en este intento de regreso a clases, está terrible, pero pues así lo dijo el gobierno, y la verdad es que mucha gente está con la intención de regresar a clases, porque si tenemos que reactivar la economía, o sea, que ironía, que para poder reactivar la economía, haya que pagar un sueldo así en vidas prácticamente, haya que pagar, el costo sean vidas, y no sé, no, no, no me cabe en la cabeza, pero está pasando desafortunadamente, y Melda creo, la verdad me da miedo regresar, no por asustarlos, pero siguen muriendo gente, un profe de 46 años murió, sí, lamentable, y sí, y la gente que se cuida, o sea, esta sí, es terrible, pero sí, sí pasa, imagínense las demás, profe, soy de Campeche, quiero saber cuántas fases son del regreso, ojo, en el, ojo, tú que eres de Campeche, mi queridísimo Darwin, chécate el canal, chica todos los videos, por favor, chécalos, chiquen, apóyenme viendo los, los este, los comentarios, pero también chécate el canal, ahí pongo un video, que es el video promocional del regreso a clases a Campeche, o sea, entras de golpe, punto, si tus profes ya están vacunados, vas a entrar a clases, entonces, lo único que van a pedir es que, pues haya agua, que haya jabón, distanciamiento, un sistema híbrido, van a alternarnos, entonces, pues, ojito con ese video, pero sí, ya vas a entrar a clases muy pronto, seguramente, aunque también papá mamá puede definir, si vas o no vas, porque para ir tienen que firmar una carta responsiva, y si no quieren ir, pues sigue siendo opcional el tener clases a distancia, vale, ojito con eso, no, juro que no, o sea, de manera responsable, no, que algunas escuelas, prepas o universidades, por vía semestre, quieran hacerlo, es diferente, que por sector salud, tomen prácticas, eso sí está permitido, pero, de manera responsable, que las escuelas quieran regresar, ahorita no, o sea, te juro que no, hasta agosto tal vez, saludos, ya llegué, ¿qué onda Omar? Buenas, buenas, ¿cómo estás? ¿qué va a pasar con Salgado Macedonio? Pues sigue esperando, el límite se cubre ya, pero si el tribunal algo le hace, pues le dan chance todavía, ¿no? Ok, ¿qué opina de la vacuna CanSino? ¿Es efectiva? Sí, sí, les voy a platicar también de la efectividad que se tiene en los estudios de la vacuna CanSino, este, entonces, este, no, no se preocupen, estamos hablando de un porcentaje de 65% más o menos, mínimo 60%, que es bueno, digo, no como Pfizer, no como Moderna, no como AstraZeneca, pero pues es bueno, no más de un 60% de que no te ande cargando el virus, pues ya está súper bien, vamos mal, mal, y no tomen en cuenta la variante P1 que ya está, sí, y la, o sea, estamos hablando de nuevas variantes, una posible en México, otra nueva posible en Brasil, y pues se aferran a volver, entonces, sí, la neta estamos mal, no es el momento, cuídense mucho chicos, un abrazo, cómo no, Imelda, un abrazo, gracias de verdad por eso, oscuridad, buenas tardes, disculpen de casualidad, no saben en dónde quedan, no, llega un poco tarde, no Brian, qué chido que andas por acá, pero va a haber otro live en la noche, así que ojito, tal vez también puedas estar por ahí, soy de la Universidad de Lodomex, podemos volver en agosto, ok, sí, tal vez en agosto, de momento, ahorita no Cardos, eso es un hecho, ahorita no, no, no han dicho eso, es lo raro, yo creo que Morena está confiada en que sí le van a dar chance, pues así está la información gente, no sé si tengan algo más que comentar, Campeche regresa a clases, López, Gatell, Delfina Gómez dice que van a cuidar que los niños no se anden tocando, se acercando tanto, intercambiéndose el cubrebocas, la comida, que han aprendido de las experiencias internacionales, yo digo que no hemos aprendido nada, seguimos igual de mal, y no aprendemos de los que les va mal, que están en condiciones como nosotros, pero pues bueno, pues así, así dice Gatell, así dicen Delfina Gómez, Delfina Gómez acertadamente, ojalá que algún día, de verdad, pudiéramos tener un live con ella, lo veo muy difícil, ya por lo que he intentado, y no se ha podido, pero este, ojalá que algún día Delfina Gómez aceptara, pero, Delfina Gómez acertadamente dijo que el regreso a clases es opcional, que no es forzoso, no te pueden forzar, así que ojito con eso, y se están haciendo ahorita las brigadas, de todo este rollo, estados vía C, ¿vale? No lo creo, yo creo que Chapingo Toda le cuelga, un proceso un tanto raro, porque también tiene problemas políticos, la neta, aquí en Guerrero de Trabajo, la semana pasada murió de COVID, la esposa de un compañero, es una zona semirvana, y se cuida, sí, o sea, es el problema, que gente que se está cuidando, este, este, pues también está perdiendo la vida, ¿no? Y en zonas en lo que dices, oye, ¿qué anda? ¿por qué? ¿no? Pero bueno, cuídense mucho, cuídense mucho, mucho, de verdad, no, ¿qué va? mis queridísimos retro gamers, neta banda, váyanse a comprar una playera con los retros, y mándenme la fotito, y la publicamos aquí en el canal, para que vean ahí, qué rollo con mis queridísimos retros, y neta, están bien chidas, ahorita yo, yo lamentablemente, tengo que, echar una bolsita rápido a la escuela, este, me voy a llevar mi playerita, para hacer, incluso hasta hacemos conciencia, con esta playera, neta, hacemos conciencia, neta, comprense una playera con los retros gamers, y les llegue en corto, está súper chido, ¿no? En una decisión de la Ciudad de México, pues capaz que, en una vez pueden hasta conocer uno de los retros gamers, ¿no? De verdad, échense su playerita con los retros, sin agradecer mis retros, ahí estamos, ya nos salvamos de la tercera, es que, podemos llamar tercera, cuarta, quinta, hola, pues es que nunca hemos bajado en contagios, la neta, no hay nada a los alrededores, pues ojalá que eso permita, un mejor regreso más seguro, ¿vale? ¿Cómo se va a trabajar en modo mixto? Ojo, en modo mixto, la manera del sistema híbrido en las clases, es que el grupo se parte en dos, si fuera necesario, porque son muchísimos en tres, pero lo ideal es que fuera en dos, cosa que yo sé que no basta en México, porque hay grupos hasta de 60 en algunos lados, pero bueno, tienen que ser más o unos 20 estudiantes, en un buen espacio, para que se logre el metro y medio, los dos metros de distanciamiento, quizá tengan que ser menos, ¿qué pasa? Supongamos que es un grupo de 30 personas, que ya sé que solamente pasan particulares, partimos a la mitad del grupo, 15 y 15, de la A a la mitad de la lista, y de la mitad de la lista hasta la Z, una mitad va los lunes y los miércoles, otra mitad va los martes y los jueves, y el viernes van los que tengan que reforzar algo de las dos mitades, o sea, los menos buenos de estas dos mitades, ¿cómo van a ir? Pues bueno, acompañamiento, cubrebocas, distanciamiento, carete, etcétera, etcétera, todo el tiempo, por ejemplo, deporte, talleres de baile, o cosas donde hay contacto, mucha cercanía, no van a existir, en el receso se va a cuidar, que no estén conviviendo tanto, que no estén tan cercanos, etcétera, etcétera, en las cooperativas tendrán mucho cuidado, entonces, esa es la manera correcta, de hacer un regreso presencial, con un sistema híbrido, neta, vayan con los retrogamers, y gracias María también por esa donación, y otra proyección que si el canal hizo a mi que rebasa los 60 mil inscriptores, ojalá, ojalá que sí, y que en un añito tal vez lo logremos, mi queridísimo, o sea, el plan es que, si el canal nunca nos lo toman, que así la máxima meta, así soñadas, que pudiéramos ser tal vez en unos 5 años los 100, tal vez, yo lo veo muy difícil, pero a ver qué pasa, ojalá mi buen José, tomen todas las medidas, profes y maestros, verdad, pedir a Dios todo, claro que sí, muchísimas gracias, siempre tan cálida y tan linda, vean, 57, o sea, partir a la mitad, no es, no es viable, porque estamos hablando de más de 20 personas, el ideal sería hablar de 15 a 20 máximo, entonces, tendrían casi, casi que partir en 3, lo que mete en más problemas a esta, a esta dinámica del híbrido, no, no, mira, o sea, ese es el problema, porque tú dices, va, sale, yo estoy joven, tal vez no me va tan mal con el virus, si lo llego a contraer, ajá, pero si llevo el virus a casa, y por la edad, la familia, los abuelos, los bisabuelos, no, no, no quiero pensar en esas consecuencias, Ángel, y tienes toda la razón, igual a voluntarios, el examen con el PMC, también pasaba lo mismo, y era la misma jalada, no, o sea, voluntario, pero con riesgo de infectarte, pues que fue el caso, no, mi queridísimo Josué, lo mismo, o sea, sigue igual, presencial, tendrá sus actividades, como venía siendo, y el híbrido, en la parte de distancia, sigue siendo exactamente igual, como te estamos calificando ahorita, muy probablemente sí, muy probablemente sí, el regreso incluye media superior, sí, ojo, algunas escuelas tienen cierta autonomía, pero como el protocolo de vacunación va para todos, van entrando más o menos en las mismas condiciones, exacto, según será mixto, y lo que usamos el metro que va, exacto, o sea, también como que es otra cosa, que están olvidando, que la gente que viaja mucho en transporte, de cualquier tipo Lilia, pues está, está contagiándose, está corriendo el riesgo de ser contagiado, por este rollo, no, no lo creo, en unos 10 años, el mío, no, 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 ojalá, pero pues no, pensemos en uno a uno, y yendo con todo día a día, profe, acabo de llegar, explíqueme, pues regreso a clases presenciales en Campeche, arrancan el lunes, y van a empezar vacunación en muchos comités del país, para tratar de forzar el regreso a clases, en varias partes del país, lo que llama la atención, es que ya el verde no es una condición necesaria, con el amarillo pueden regresar a las clases, la neta es una jalada, se multiplican, ok, o a la pena estoy llegando, de qué hablamos, ah mira, ahorita tona, pues ya esta explicación que di, te sirvió, o sea, si inician las clases, ojito, muchas partes de Latinoamérica, quieren aplicar la misma argentina, creo que estaba aplicando la misma y le fue mal, entonces, ojito, cómo vaya a ir según la vacunación, pero en México estamos del cocol, no creo que en Perú, bien peor, la verdad, de un día del caso de Sarma, no, no ubico cuál es ese, José, ahorita a ver si me platicas o lo checo, mira, todavía no te puedo dar una fecha, pero ojito, Veracruz es de los que van a empezar a vacunar ya, para tratar de regresar ya, en una de esas, en mayo, pudiera haber condiciones para Veracruz, ojito, en el examen de admisión de millones, se puede presenciar en línea, pero tengo duda, cómo no copian, te ponen un monitor, que te impide voltear, checar, cambiar cámara, apagarle, etcétera, es otra cosa, chale, en Australia acaban de registrar una muerte, vinculada con AstraZeneca, si vacúnense, aunque les toque la Astra, pues pudieran, o sea, no, la UNAM sigue en protocolo, pero seguramente va a volver a sacar un comunicado, la UNAM, estoy casi seguro, ¿vale? Pudiera ser que en mayo, ojito, pudiera ser que en mayo, seguro en agosto, pero pudiera ser que en mayo, ¿vale? Sí, hay toque de queda, y hay protestas, y está hecho un caos Argentina, lamentablemente, hasta agosto, si bien va, Robles, si bien va, pues gente, ahí está la información, nos quedamos unos 3, 4 minutitos más, solamente para llegar a los 55 minutos, de live, se alargó más de lo que yo esperaba, de verdad creía que iba a ser una media hora, a lo mucho, pero para mí fue un gusto estar con ustedes, gracias María, por la donación al canal, gracias a todos, ojalá hayan dejado su like, gracias a mis retro gamers, por hacer estas chulas de playeras, neta vayan, ahí está el banner, y a todos ustedes, por estar comentando, afortunada y gratamente, ya somos 17 mil en el canal, eso me encanta, me llena de mucho gusto, ahí vamos creciendo, poco a poquito, la comunidad va creciendo, tengo que reactivar, secciones como el curso de economía, para no economistas, lo tenemos que hacer, pero poco a poquito, ahí vamos gente, en la noche va a haber live, claro que si, es viernes de WhatsApp, vamos a tener live, y vamos a platicar nuevamente de esto, vamos a platicar del regreso a clases, y les voy a enseñar las estadísticas, más lo que salga, con este rollo de los maestros, mientras ahorita está reunida, Delfina Gómez, con los gobernadores de los estados, y con personal de la salud, en cada uno de los estados, entonces, va a haber más información, ojito al canal, seguramente le saco, uno o dos videos más, durante el día, y el live de la noche, vale gente, les voy a platicar, en estados, que ya tienen condiciones cercanas, al amarillo o al verde, seguramente van a intentar regresar, en mayo, aquellos que están, muy del cocuel, en junio, y casi todo el país, va a intentar, el regreso forzado, para agosto, así de verdad, se los juro, yo creo que esas van a ser, las condiciones que van a intentar, porque llamó mucho la atención, lo que dijo López Gatell, no necesitamos el verde, para volver, con un amarillo, la armamos, pero pues, a ver qué rollo, ojalá podamos hacerlo, lo leo rapidísimo, y nos vamos, en un minuto y medio, en una página de noticias, vi que la rectora de, V, dijo que para agosto, pudiéramos regalar, sí, yo creo que sí, es muy probable, supongo que V me decías, en Michoacán, pudiera ser que en junio, mayo, junio, saludos, saludos Esteban, abrazo, abrazo carnal, bueno, mi primo, pero un carnalito, el Teban, cómo no, el caso de mi hijo, que tenía canal de YouTube, y hace dos años, falleció, y que quiere que ese canal, pase un millón, sí, creció de volada, de un día, fue viral, se entiende la causa, y ojalá, pues que ese dinero, que se logre monetizar, pues a la familia, le apoyen algo, maestros de mi papá, dijo que era posiblemente, sí, o sea, en agosto, es casi seguro, Cristi, que se regresa, casi seguro, ya dije hace ratito, yo creo que tal vez en mayo, pudiera ser mayo, junio, por como está el semáforo, ok, pero pues no ha llegado, al medio millón, ojalá que sí, dejen su like, éramos 72, 72, no cuesta nada, gracias Esteban, sí, si pueden dejar su suculento like, me encantaría, gracias a los más de 70, que estuvieron conectados, más de 40, gran parte del live, ahorita estamos 59 personas, gracias por estar acá, gracias por comentar, les agradezco muchísimo, 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 y de verdad, nos vemos en la noche, Juaco, carnal, que chido, que nos por acá, pues vienes a dejar un like, porfa mi Juaco, gracias, en la noche vamos a platicar un poquito de esto, con estadísticas más concretas, con un análisis más, más, más a profundidad, porque quiero que vean los videos, quiero que no les sea aburrido ver los videos, ojalá me puedan apoyar viendo los videos, obviamente, pues también, échenme paro, échense los comerciales, y pues ahí andamos al millón, como luego dicen, en la nochecita, vale banda, los quiero mucho, cuídense mucho, sean felices, mañana es cumple del Teban, así que dale un abrazote, y sobrevivió al COVID, sí, mi buen Teban fue paciente, COVID se la dio terrible, y sobrevivió eso, entonces Teban, todo un guerrero, y qué mejor manera de celebrar un año, recordando lo difícil que fue, y lo bien que le hiciste frente a las dificultades, pues banda, los quiero mucho, 55 minutos, aquellos que llegaron tarde, ojalá puedan ver el diferido, y en la noche vamos a hacer un live parecido, pero no va a ser idéntico, no va a ser aburrido, no les voy a repetir la información que tenemos acá, cuídense mucho, felicidades al Teban, cómo no, me quedo con el mensaje de mis retro gamers, y por favor, nos vemos en la noche, claro que sí José, a todos los quiero mucho, vayan por su playera con estos cracks, cuídense mucho, la pandemia está del cocol, si van a salir doble cura de bocas, careta, gel antibacterial, lávense las manos, distanciamiento social, del todo, así que cuídense banda, los quiero mucho, nos vemos en la noche, bye Néstor, por ahí de las 10 y media, 11 de la noche, por si algo pasa tal vez antes, pero yo creo que por ahí de las 10 de la noche, tal vez voy a intentar hacerlo un poquito antes, nos vemos en la noche gente, los quiero mucho, un abrazo, cuídense y sean felices, gracias.